HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño saludamos a Maura Leticia Ocampo por estar celebrando un año más de vida. De parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día tan especial. Feliz, feliz cumpleaños deseamos también para Evita Almendares. De parte de toda su familia en Lloro le dicen que le aman mucho y que Dios le guarde cada uno de sus días. Felicitamos por estar de manteles largos a Lisbeth Padilla. De parte de toda su familia y una amiga le dice que la quiere mucho y este saludo se lo mandan hasta San Francisco de La Paz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos también para la señora Wendy Licona Portillo. De parte de su hermana le desea muchas bendiciones en este día tan especial. Y muchas felicidades para el más pequeño de la casa que cumple siete años de vida. Hablamos de Anderson Barahona. Toda su familia le saluda y le desea muchas bendiciones en este día especial. Saludamos también a la pequeña Katherine Juliet Enríquez Ávila. Hoy que cumple doce años de edad, le saludan sus padres Dilcia y Joel. Deseando que el divino creador del universo le siga cuidando cada uno de sus días. Muchas felicidades también para Sergio Dubón. Hoy que llega a un año más de vida, le saluda toda su familia deseando que la pase de lo mejor. Muchas felicidades para José Luis Manzano. De parte de toda su familia le mandan muchos abrazos deseando que Dios Todopoderoso le cuide cada uno de sus días. Muchas felicidades por sus tres añitos de vida a Aarón Hernández. Deseamos que la pase de lo mejor y que el Señor le bendiga cada uno de sus días. Felicitamos a la princesa de la casa, Stephanie Gisela Andino Magrena. De parte de sus padres, tíos y hermanos le desean muchas bendiciones y le dicen que le aman mucho. Muchas felicidades para el pequeño Carlos Daniel Hernández Bay. Y de este saludo se lo manda toda su familia hasta el sector de Barrio Llano del Conejo en Santa Bárbara. Muchas felicidades por sus 12 años de vida a Francisco Antonio Rosales Pineda. De parte de toda su familia le mandan muchos abrazos deseando que Dios Todopoderoso le bendiga cada uno de sus días. Felicitamos también a Isaías Caleb Funes Elvir. De parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día tan especial. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.